Desde hace cinco días aproximadamente comenzaron en un tramo del barrio Versalles trabajos de reparcheo y reposición de placas. En este sector, por lo menos 263 metros lineales, equivalentes a casas de concreto rígido, son intervenidos para mejorar la movilidad en esta zona de la Comuna 5. Los habitantes así se expresan de los trabajos que según manifiestan traen progreso para el sector. La vía estaba en pésimas condiciones y si la arreglan pues va a estar en mejores condiciones ahora, que eso es progreso para aquí, para el barrio y para aquí, para nuestra ciudad. Estaba pésima, estaba pésima la vía, estaba pésima. Sí, los carros no pasaban por ahí porque hubo una tragedia, hubo un accidente. El cambio se ve mejor. Está todo bien, que lo hagan para beneficio de nosotros que somos los que estamos por aquí. Este es el primer tramo que se interviene y forma parte de las obras de mezclamamiento vial que realiza el gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura.